El futuro de Messi está en el aire y sin duda serán semanas decisivas donde se hable sobre el próximo destino del argentino. Ahora mismo se están dando tres posibilidades para Messi, regresar al FC Barcelona, fichar por el alial de la Liga de Arabia Saudita o el Inter de Miami de David Beckham. Marco Kirdemir, agente FIFA, habló para marca y asegura que Messi no regresará a Barcelona, primero por las complicaciones económicas del club y segundo por la inexistente relación que hay desde su salida con el presidente Laporta. El agente FIFA ha desvelado que Arabia Saudita está dispuesto a votar la casa por la ventana para fichar al argentino. Habla de una oferta de 600 millones por temporada, triplicando así lo que gana ahora mismo Ronaldo con el al-Nacer. Kirdemir asegura que el viaje de Messi a Arabia que le ha traído serios problemas con el PSG ha sido para conocer el país y ver el lugar donde podría vivir. Si su familia acepta, Messi ficharía por el alial, equipo que le pertenece al rey de Arabia. La intención del país saudita es crear la mejor liga del mundo con un adjetivo claro, organizar el Mundial 2030. Kirdemir reconoció que el dinero no sería un problema porque se van a gastar todo el dinero posible. Leo Messi no es el único jugador tocado por el dinero saudí. Kirdemir confirmó que Sergio Ramos también recibirá una oferta. Quien también la ha recibido esta vez por parte del al-Nacer y ha rechazado ha sido Luka Modric. Arabia Saudí quiere fichar a los mejores jugadores del mundo y nos puede volver a dar el feudo Messi-Cristiano Ronaldo.